La foto que arruinaría la comedia de Antonio Pedro Infante. Claudio Arturo Vlogs, Misterios y Más. Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a su canal favorito Claudio Arturo Vlogs, Misterios y Más. Antes de comenzar con este video programa los invito a que me regalen un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Bienvenidos hermanos del misterio. Un saludo, ya lo sabes, un saludo caluroso desde el estado de Iowa en los United States. Un saludo para todos los hermanos mexicanos y para toda la comunidad hispanohablante, para los amigos de Honduras, El Salvador. Un saludo fraterno para los amigos de Venezuela, para todos los hermanos, saludos para los amigos de Puerto Rico. Claro que sí, y de muchos lugares más de nuestro mundo. Y para todos los seguidores de este canal, ya somos cada día más, más y más suscriptores. Y el cúmulo de esta comunidad va creciendo cada vez más. Así es amigos, la foto que arruinaría la comedia de Antonio Pedro. En el internet hay dos bandos encontrados prácticamente que se han declarado la guerra unos a otros. Los infantistas o Antonio Pedristas, o como le gustes llamar, es decir, los seguidores de Antonio Pedro. Los que apoyan la teoría de Antonio Pedro. Y por otro lado, amigos, amigas, los negacionistas. Aquellos que abiertamente señalan que Pedro Infante y Antonio Pedro no pueden ser la misma persona. Esta especie de guerra ha producido diferentes pruebas, tanto de un lado como de otro lado. Y evidentemente la comunidad Antonio Pedrista siempre ha demostrado con evidencias, fotografías, testimonios, los argumentos para validar la teoría, la hipótesis de que Antonio Pedro es Pedro Infante. Y la parte negacionista, que en realidad no son una organización como tal, sino diversos elementos, diversos personajes, pues no agrupados, pero que publican diferentes presuntas pruebas para negar la cuestión de Antonio Pedro. Han arrojado, amigos, cosas como la que te voy a mostrar. Una fotografía la cual, supuestamente, demuestra que Antonio Pedro tuvo una juventud. Una juventud diferente a la imagen de Pedro Infante. Tú recordarás que desde hace tiempo venimos manejando que Antonio Pedro no existe ninguna fotografía, ningún elemento que pueda demostrar que como era Antonio Pedro en su juventud, como era Antonio Pedro como presunto imitador, presunto impostor, como dicen. Pues a ver, demuestren con una fotografía la juventud, la juventud, la niñez, la infancia de Antonio Pedro para que entonces si digamos a efectivamente no era Pedro Infante. Pero hasta el momento no había habido ninguna situación real como tal. Sin embargo, amigos, no falta el personaje que intenta pasarse de listo. En el internet pudimos encontrar esta fotografía, mira. Una fotografía que nos llama poderosamente la atención porque presuntamente, decía allí en esa comunidad de presuntos negacionistas, las personas que están en contra de Antonio Pedro. Esta página que te comento, amiga, amigo, hacía alusión, señalaba que este personaje que ves aquí no es ni más ni menos que Antonio Pedro en su juventud. Y que más que en su juventud, de hecho en su infancia, puedes observar aquí presuntamente los rasgos y que presuntamente es Antonio Pedro, amigo. Entonces ya con esto, esto se arruina por completo lo que muchos llaman la comedia del impostor. Por la comedia de Antonio Pedro, del imitador, del presunto personaje que pretende hacerse pasar por Pedro Infante. Esta sería, amigos, la fotografía de la infancia de Antonio Pedro. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que así sea? Entonces, prácticamente lo de Antonio Pedro es mentira, falsedad. Esta prueba demuestra, pues, que todo lo que hemos venido señalando aquí es una mentira, simple y llanamente. Pues déjame decirte, amigo, que no. Esta fotografía es falsa. Esta fotografía es falsa porque nos dimos a la tarea de inmediatamente empezar a buscar la información que es pública en internet. ¿Y qué crees que encontramos? Efectivamente, amigo, amiga, encontramos la presunta fotografía. Aquí la tienes, amigo. ¿Sí? Esta es la fotografía. Esta que ves aquí, amigo, es la fotografía en la que nos quieren hacer creer de que es Antonio Pedro de niño. Esta es, utilizando, y eso es lo que hicieron, es un hecho casi, es un hecho prácticamente, utilizando un programa, una aplicación de celular, ya está, vamos a aparecer como comercial, que se llama FaceApp. Con esa aplicación, amigos, lograron hacer este efecto de edad y aplicarle a Antonio Pedro un filtro de edad para que, pues, por la imagen, pues, se vea presuntamente como un niño. Vamos a observar, fíjate, aquí está, mira, ahí está, las diferentes opciones, el filtro, el filtro de edad, por aquí va a estar, mira, ahí está. Aplicando el filtro encontramos varias opciones, amigos, y mira, ese, muy cachetón, pero mira, ahí está. Efectivamente, vamos a hacer una pequeña pausa, mira, ahí está, amigo, así de sencillo, mira, puedes observar, es el mismo, es la misma imagen. Simple y sencillamente, amigo, amiga, que, pues, en esta fotografía, en esta, pues, aplicaron algunos efectos, mira, para hacerla como, como, como antigua, algo así, ¿no? Pero es la misma imagen, mira, tú la puedes observar prácticamente ahí. Es la imagen que representa a un presunto Antonio Pedro Joven. Entonces, estamos hablando de una simple imagen generada por una aplicación informática, no de la realidad. Porque las imágenes o las aplicaciones, pues, no generan la realidad. Simplemente es una aplicación que, bueno, hace estos efectos. Y este es el resultado. Vamos a observar, mira. No solamente puede hacer esto de joven, sino que también puede aplicarse efectos como de anciano, de más viejo. Mira, aquí está, mira, qué interesante, ¿no? Observa. Un Antonio Pedro, presuntamente, joven, anciano, viejo, mira. Si tú observas, amigo, la aplicación es muy efectiva cuando se trata de acelerar el tiempo e irnos hacia adelante. Allí como que sí, sí, sí es, sí es buena. Porque si tú eres conocedor del tema, así es como se imaginan que hubiese sido Pedro Infante en su etapa de anciano. Y así es como era Antonio Pedro en su etapa de anciano. No basta revisar las imágenes, las fotografías, para ver a un Antonio Pedro anciano. Pero esta de acá, evidentemente no. Porque tú sabes que esta es falsa. Porque la juventud de Antonio Pedro es la misma que la de Pedro Infante. ¿Dónde están las fotografías, las evidencias de la juventud, de la infancia de Pedro Infante? Bueno, y de Antonio Pedro, bueno, hay que revisar la vida, la geografía de Pedro Infante. Y ahí encontrarás, amigo, la juventud de Antonio Pedro. Así es, amigos. Entonces, esta foto pretendía arruinar la comea de Antonio Pedro, pero resulta que es una fotografía falsa generada con una aplicación como esta. Mira, como esta aplicación. Ahí está. Entonces, evidentemente, amigos, no existe evidencia, pruebas tangibles de la infancia. O sea, de Antonio Pedro. Bueno, sí las hay, sí entiendes el punto. Sí existen. Porque son las de Pedro Infante. ¿Sí me entiendes? Pero de un Antonio Pedro, como quieren señalar los negacionistas, separado a la vida de Pedro Infante, pues no, no existe, amigos. No existe. Por eso es que nadie ha podido enseñar, demostrar una sola fotografía de Antonio Pedro Joven, porque saben que no existen sí las de un Pedro Infante Joven. ¿Sí? Bueno, amigos, pues esto es lo que queríamos comentarte el día de hoy. Las fotografías que generan, que se avientan por allí los hackers negacionistas en torno a esta temática de Antonio Pedro Infante. Y bueno, amigos, pues si el video te gustó, regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Yo me despido. No sin antes recordarles que... ¡Konichiwa! Bye. ¡Suscríbete al canal!